Antes de empezar, quería decir que estoy un poco aturdido por el afecto que me habéis mostrado. Lo he podido superar, he podido superar esa confusión pensando que era agradecimiento a nuestro Padre, a San José María, y también he podido superar esa confusión y ese aturdimiento porque ¿quién me iba a decir a mí que Juan Jiménez Vargas, el doctor Juan Jiménez Vargas, hombre austero, recio, de pocas palabras, iba a terminar vistiéndose de rojo. Creo que nadie lo esperaba. También me ha hecho pensar lo que ha dicho su excelencia, el obispo copríncipe, que he venido con los vicarios, me ha recordado un viaje que hice yo con mi predecesor, íbamos de Chicago a Texas, iba a nuestro lado una persona americana, un americano más bien grueso, y de repente desapareció, se marchó a fumar un cigarrillo al final del avión y estaba allí un hombre del Opus Dei y le preguntó ¿pero por qué viene usted a fumar aquí? Si estaba en su sitio y estaba cómodamente. Mire, ahí delante está la Santa Sede y he preferido no escandalizar. Pues, gracias a Juan y gracias a este recuerdo he superado esa emoción porque pienso que vuestro afecto lo dirigís a San José María, a quien debe tanto, no solamente a lo posdeico, es lógico, sino a toda la humanidad, porque es verdad, con su respuesta fiel ha abierto los caminos divinos de la Tierra para que las personas allí donde se encuentren sepan que son preferidos de Dios, amadas y amados por Dios, buscadas y buscados por Dios y que está esperando nuestra respuesta. Pues, Excelencia, Monseñor Jean-Ric Vives y Sicilia, Copríncipe Episcopal de Andorra. Honorable señora María Rosa Ferraero-Biols, Cónsul Mayor de Andorra, señor Joaquín Maníc, Presidente de la Asociación, Amícic Camí de Palleros, de Real a Andorra, y excelentísimas autoridades todas, y vosotros, señoras y señores, bueno, y algunos pequeños y pequeñas. Pienso que si quisiera hacer un testimonio de este aniversario como debería, me alegaría suficientemente como para cansaros. A la vez, sí que os digo que ese camino hacia Andorra ha tenido trascendencia no solamente para la vida de nuestro Padre, sino para la vida también en la Iglesia de tantos millones de personas. Esta tierra abrió la posibilidad a San José María de poder llevar a cabo aquel paso por su alma que el Señor verificó cuando todavía era un muchacho joven y que le concretó en 1928. paso al que respondió con entera delicadeza y siempre pensando que se quedaba corto ante el amor de Dios, que es verdad, nunca podremos igualar esa mano que nos tiende y que nos la tiende constantemente. Y paso ahora a leeros lo que tenía preparado. Hace 75 años, el 2 de diciembre de 1937, de madrugada, San José María entraba en Andorra junto con otros miembros de la expedición. Había cruzado la frontera aún de noche, sin conocer el momento exacto en que pasaban de un país al otro. cuando los guías les comunicaron que ya estaban en tierras de este querido principado al que tanto habían ansiado llegar, San José María, como era costumbre en su vida, elevó el corazón a Dios y no me cabe la menor duda, rezó ya también por esta tierra, por los ciudadanos de esta tierra y por los que vendrían a lo largo de los años. Esos pasos primeros ya en tierras de Andorra eran los primeros que daban en libertad después de un larguísimo año y medio de todo tipo de peligros y penalidades, de todo tipo. Tantas veces pasando a veces, tantas veces pasando la noche en la calle, en el bordillo de la acera, sin documentación, con riesgo de ser detenidos, llevados directamente o a la cárcel o directamente al paredón. Ahora, después de tanta espera ya en Andorra, exultaban al poder hacer algo tan sencillo y tan necesario como rezar o cantar en voz alta. yo he tenido el privilegio de acompañarle en muchos viajes. Puedo deciros que no eran viajes nunca monótonos aunque fueran extenuantes porque hacía recorridos largos. Eran viajes de auténtica familia porque junto a la piedad que procuraba fomentar en su alma y en la de los que la acompañábamos, de cuando en cuando cantaba y por eso decía con sinceridad que había llenado las carreteras y las calles de esta Europa y del mundo con oración y con canciones. Canciones de amor a Dios y de amor a la humanidad. Aquel momento de la pasada a Andorra quedó fijado para siempre en el corazón y en la mente de San José María pues para él supuso el comienzo de una nueva etapa en el cumplimiento de aquello que le pedía a Dios la fundación del Opus Dei y su expansión por todo el mundo. En muchas ocasiones, muchas, pude oír de labios de San José María los recuerdos de aquellas duras jornadas y de aquel final feliz sin quejarse dando gracias a Dios porque precisamente en el dolor es donde cuaja el amor donde se enrecia la respuesta de un seguimiento. Aquella madrugada del 2 al tiempo que se adentraban en Andorra las primeras luces del día les fueron revelando la belleza y grandiosidad del valle. Cuando San José María contaba cómo se acercaron al pueblo mientras rezaban el rosario se podía notar la fuerza con que se grabó en su memoria el sonido de las campanas de San Juliá de Loria tocando a misa que escuchaba por primera vez desde que empezó la guerra. y hago aquí una pequeña interrupción le he podido ayudar a la misa muchos años puedo asegurarnos que ningún día era igual al anterior era el momento culminante de su jornada y ahí nos ponía a todos nos llevaba a la patena a toda la iglesia a toda la humanidad para que estuviésemos muy pegaditos al cuerpo y a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. San José María recordaba como hemos visto que un chico de la zona les guió hasta San Juliá y una vez en el pueblo estuvieron con el sacerdote y les abrió la iglesia para que pudieran rezar la visita al Santísimo. Aunque bebe esta visita a Jesús sacramentado en el primer sagrario que encontraron fue un momento muy intenso en su corazón sus palabras los hombres y las mujeres hemos aprendido del Padre esa piedad eucarística que fue uno de los apoyos por no decir el apoyo fundamental para hacer la obra tal y como la vemos ahora y tal y como la verán los que vengan detrás siempre siempre se esforzó para que ese tiempo de encuentro real con el Señor tuviera las características de una vida enamorada Andorra llegaron agotados después de las largas caminatas nocturnas con hambre y frío y con la tensión del peligro con que agradecimiento recordaba San José María la acogedora hospitalidad que Andorra les ofreció por fin y no solamente por la parte material sino por el afecto comidas decentes noches reparadoras de las que tenían una necesidad urgente pero Andorra principalmente brindó a San José María la libertad que le permitía saciar ansias no menos acuciantes la libertad de vivir la propia fe y de desarrollar la misión sobrenatural a la que se había llamado por Dios San José María no lo pensemos así no estaba simplemente huyendo de un peligro lo había afrontado en el tiempo que había estado en Madrid luego en Valencia y luego en Barcelona por otra parte peligro que era muy real bien sabían sus acompañantes cómo se debatió durante todo el viaje entre seguir adelante y volver a Madrid donde quedaban tantas personas necesitadas de su atención pastoral la urgencia por salir del país era provocada precisamente por la imposibilidad de ejercer su afán de servicio a las almas por el deseo de trabajar en libertad por la obra que Dios le había encomendado para el padre Andorra fue un breve tramo de camino por el que anduvo en libertad y hacia la libertad esa que necesita cualquier persona para vivir con la dignidad que le corresponde él mismo lo predicó tantas veces decía se ve claro que en ese terreno como en todos no podríais realizar ese programa de vivir santamente la vida ordinaria si no gozarais de toda la libertad que os reconocen a la vez la iglesia y vuestra dignidad de hombres y de mujeres creaos a imagen de Dios la libertad personal es esencial en la vida cristiana pero no olvidéis hijos míos que algo siempre de una libertad responsable interpretad pues mis palabras como lo que son una llamada a que ejercáis a diario no sólo en situaciones de emergencia vuestros derechos y a que cumpláis noblemente vuestras obligaciones como ciudadanos en la vida política en la vida económica en la vida universitaria en la vida profesional en la vida de trabajo asumiendo con valentía todas las consecuencias de vuestras decisiones libres cargando con la independencia personal que os corresponde y esta cristiana mentalidad legal os permitirá huir de toda intolerancia de todo fanatismo lo diré de un modo positivo os hará convivir en paz con todos vuestros conciudadanos y fomentar también la convivencia en los diversos órdenes de la vida social como amaba San José María la libertad hasta tal punto que muchas veces decía aunque hubiese motivo antes que hablar mal de nadie me cortaría la lengua con los dientes y la escupiría lejos hasta ahí llegaba su amor a la libertad es para mí una gran alegría y resulta muy oportuno que a partir de su particular particular viaje hacia la libertad en esas circunstancias excepcionales que le llevaron a Andorra se vengan organizando estas jornadas si yo acompaño al presidente que vengan muchos socios aquí en Andorra San José María pudo experimentar de nuevo la emoción de volver a celebrar la Santa Misa con ornamentos y en un altar en los nueve días de estancia en Andorra celebró el Santo Sacrificio en varias iglesias y capillas de Andorra la Bella y Escaldes con una unción que siempre impresionaba a los asistentes me gusta imaginarme cómo serían las misas durante ese paso de los Pirineos en los bosques de Rialba y cómo sería la misa la rivalera cómo sería la misa todos esos días en que pudo celebrarla en Andorra con qué interés con qué fuerza y con qué recurso de auxilio se agarraría a esa hostia en la que estaba presente Jesucristo con su cuerpo y con su sangre con su alma y con su divinidad en ese clima de libertad de añorada libertad por fin recuperada San José María también buscó el trato con sus hermanos en el sacerdocio José Luis Puyol lo acabamos de oír que entonces era el arcipreste de Andorra la Bella recibió habitualmente aquellos días la visita del padre y del grupo de hijos suyos que le acompañaban por las tardes charlaban al calor del fuego junto al hogar puedo testimoniar porque lo he oído muchas veces tengo que escribir a mi querido hermano José Luis Puyol y estoy seguro que mientras escribíamos en Luis Puyol rezaba por esta tierra y rezaba por todas las personas de esta tierra Dios ha querido en su providencia que yo acompañara a San José María durante muchos años he tenido el privilegio y la responsabilidad de tocar a diario los frutos que la vida santa de San José María dejó en la iglesia que van llegando cada vez a más personas y a más lugares resulta clara la trascendencia que algunas decisiones en la vida de un hombre pueden tener en la sociedad entera San José María siempre nos animó a vivir de tal manera que diéramos a cada instante vibración de eternidad en los momentos excepcionales cuando lleguen pero sobre todo en el quehacer diario en los episodios de esos pocos días del paso de los Pirineos en su breve estancia en Andorra es posible descubrir las virtudes que San José María vivía cotidianamente y que con naturalidad le llevaron a responder generosamente en circunstancias tan excepcionales como el del paso por las montañas que rodean este país como hemos oído José Luis Puyol quedó impresionado por la humilde aceptación del dolor y de las penalidades que descubrió en San José María vio el estado en el que ya era Andorra y le oyó decir que había sufrido tanto tanto que había hecho propósito de no referirse nunca a los sufrimientos que había padecido durante el paso los que convivimos con el padre en años posteriores sabemos que cumplió ese propósito ya que esa fue siempre su actitud en tantas ocasiones como les escuchamos a narrar su recuerdo en esos días nunca le vimos quejarse o referirse con actitud a esas circunstancias históricas siempre siempre le vimos hablar de la necesidad de la reconciliación pues San José María era un hombre que sabía perdonar porque se había perdonado por Dios y por eso fue un gran paladín un gran predicador del sacramento de la confesión al que calificaba con toda razón como sacramento de la alegría el arcipreste de Andorra también se sorprendió del constante desvelo por los demás que pudo percibir en muchos detalles en esas pocas tardes junto al fuego para todos los que hemos compartido un tiempo con San José María ya termina ya sean años o unas pocas horas eso no constituye ninguna sorpresa pues era un hombre que sabía querer en detalles grandes y en detalles pequeños que el verdadero amor siempre valora ese mismo cariño le llevaba también a agradecer con magnanimidad es de justicia que recuerde hoy la gratitud que San José María guardó siempre durante toda su vida por la acogida que recibió en Andorra y os doy gracias sabiendo que desde el cielo os mira complacido y pide por vosotros este agradecimiento especialmente visible en la motiva correspondencia que mantuvo durante muchos años con José Luis Puyol era para todo el pueblo andorrano y su hospitalidad también recordaba a menudo San José María cuando volvió a Andorra años después para acompañar en la toma de posesión al nuevo obispo de Urgel y copríncipe de Andorra su amigo Monseñor Ramón Iglesias Navarri como ha mencionado el querido arzobispo en gesto propio de la lealtad con que trataba a sus amigos con afecto entrañable nos habló muchas veces de ese segundo viaje le acompañaba su hermana Carmen una mujer recia con un gran sentido del humor pero un sentido del humor un poco seco y le acompañaba y nos refería que Carmen a la que llamábamos familiarmente tía Carmen por ser hermana de nuestro padre nos dijo que cuando Pino vino reaccionó con verdadera incredulidad a propósito de que San José María hubiese cruzado a pie esas montañas y le decía que tú has pasado por ahí imposible pues fue posible por la gracia de Dios y por el tesón de San José María me he entrenado a grandes caminatas porque muchas veces no tenía dinero y atravesaba todo Madrid de un lado a otro sin tomar ningún medio público porque no tenía ni esos céntimos también solía referirse con simpatía al tratamiento con el que el nuevo obispo se dirigía a los santorranos mis fieles y vasallos bueno pues es seguro que ese azobispo como todos los que le han sucedido bien ven los santorranos fieles y vasallos leales que le ayudan y que le empujan y que le sostienen los santos termino ya en su paso por la tierra dejan un rastro los caminos que ellos han transitado no debemos considerarlos como una gesta inimitable o una reliquia que veredar Dios ha querido dejarnos esas vidas como ejemplos cercanos que vieron los mismos paisajes y anduvieron por la misma tierra que nosotros vemos y pisamos cada día considerando los episodios de su vida como estamos haciendo hoy gracias al cariño que guardáis a ese paso de San José María por Andorra ha de servirnos para imitar a los santos en aquellas cosas que nos acercan a Dios y a los demás los pocos días pasados en Andorra por San José María contiene muchas lecciones las enseñanzas de un hombre de oración que con tanta piedad aprovechó esa libertad de querer y rezar que Andorra le brindó el ejemplo de un hombre amante de la libertad de todos el ejemplo de un santo repito que sabía que sabía perdonar que sabía agradecer estoy seguro que desde el cielo bendice a todas las personas de este pequeño pero hospitalario de París que la acogió tan generosamente e intercede por sus gobernantes y por todos sus habitantes para que el Señor llene de alegría todos los hogares y a cada uno de los hombres y mujeres de Andorra muchas gracias gracias